Este miércoles en el Centro Tecnológico Manuel Lández Rojas de Ticuantepe, se realizó el acto de graduación de 141 técnicos profesionales. Los protagonistas culminaron las carreras de técnico general agropecuario, zootecnia, diseño, entre otras. Primeramente lo doy gracias a Dios porque me permitió haber culminado mi carrera técnica agropecuario. Pues siento que para mí es un logro bastante bien, bastante satisfactorio ya que tengo más posibilidades con un título, sacar a mi familia más adelante, ser alguien más en la vida y mis metas, mis proyectos es seguir estudiando. Los estudiantes cumplieron con los planes formativos, unos turnos digurnos, sabatino y dominical. Estos estudiantes han recibido un plan de formación durante dos años en el turno diurno y tres años en el turno de fin de semana. Ellos están preparados, estos jóvenes, para ser los futuros profesionales que van a venir a desarrollar proyectos de innovación, proyectos tecnológicos, proyectos que tienen que ver con el emprendedurismo ahora en nuestra Nicaragua. En esta ocasión se da la primera graduación del técnico general en riego agrícola, en el que los protagonistas adquirieron conocimientos sobre el buen aprovechamiento del agua. Mariano Liraus, Multinodicias. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.